Conozco una casa, que está en medio de un carro. Ahí, nadie molestará a nuestros hijos. Lo único que se mueve aquí es la luz, pero eso lo cambia todo. No es precisamente un hogar ideal. Los niños padecen una grave alergia a la luz. En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior. Hay algo ahí. ¡Algo diabólico! Yo los he visto también. ¡Aaah! ¡Tú! ¡Abra! ¡Ábranos! Yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. Sentí como si hubiera alguien ahí y no era humano. ¡Aaah! Los Otros Protagonizada por Nicole Kidman Es una película del año 2002, dirigida por Alejandro Amenevar, galardonada como la mejor película de ese año. Los Otros, The Others, el tráiler. Esto es ¿Qué te cuento? Hola. 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 Gracias.